¿Qué es ese ruido? Lo escuchaste. Lo oigo desde mi habitación. Parece que viene de la piscina, ¿no? ¿La piscina? Vamos a ver. Tal vez son los perros. ¿Los perros están en la piscina? Dios mío, ¿dónde está Gordon? Están aquí, están aquí. No puede ser. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué es eso? Dios mío. ¿Chicos? ¿Es? ¿Es Luca? ¿Luca y Antonio? ¿No es Antonio? ¡Alberto! ¿Qué están haciendo en nuestra piscina? ¡Basta! Dijeron, basta. Oigan, ¿cómo se metieron allí? No tengo idea. ¿Cómo se encontraron? Por la piscina. Entraron por los filtros. ¿Los filtros, chicos? ¿Por los filtros? Escuchen, chicos. ¿Ustedes tienen piscinas? Si tienen piscinas, deben tener cuidado con Luca y Antonio. ¡Antonio! ¡Alberto! ¡Alberto! Siempre me confundo. Ustedes me confunden. ¡Uy, Dios mío! Saben que se enoja si le dicen Antonio. Lo sé. El otro día estaba en el baño y sentí algo chapotear dentro del inodoro. ¿Qué? Y creo que fue Alberto. Creo que era tu popó. Era tu popó. Sí, creo que sí. Miren. Oigan, ¿qué hacen en nuestra piscina? ¿Dónde están haciendo pis? Eres asqueroso. Chicos, no sé si se dieron cuenta, pero Luca tiene bracitos. ¿En serio? ¡Luca tiene bracitos! ¡Tiene brazos! La película de Disney es mentira. En realidad no sabe nadar. Se está enojando. Ok, ok. No podemos hacer un chiste. Dice que sabe nadar. Hola, pequeño Luca. ¿No sabes nadar? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Lo hiciste enojar, ¿sabes? Está tan caliente el agua. Hicieron pisos. Son asquerosos. ¡Qué asqueroso! Te hizo... ¡Qué rayos! ¿Qué vamos a hacer? Echemos lejía. ¿Lejía? ¿Sí? Ya tiene mucha lejía. Es verdad. Ya tiene... ¡Oh, Dios mío! ¡Está creciendo! Chicos, miren, miren. ¡Oh, por Dios! ¿Creen que sea un familiar de Luca? Un... ¡Ah! No, perdón. ¡Qué locura! Nunca antes había visto lagartijas. Chicos, si ustedes tienen una lagartija, díganos. Comenten abajo si tienen una de mascota. Oigan, creo que es porque ellos son reptiles y a los reptiles les gustan los reptiles. Oigan, vi algo raro, chicos. ¿Qué? Alberto, ¿así se llama? Alberto. 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 Salió de la piscina y no se convirtió en humano. No, no salió del todo. Se quedó en los escalones. Sí, todavía tocaba el agua. Seguí en el agua. Pero lo más raro de todo es que son de agua salada. Son del océano y están en la piscina con cloro. Miren, miren, miren. Tiene bracitos. Es muy gracioso. No saben nadar. Tiene bracitos. Oh. No lo molesten. Oigan, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo sacaremos a estas lagartijas de aquí? No sé, pero quería disfrutar en la piscina y miren eso. ¿No podemos disfrutarla con ellos ahí? ¿Cómo crees que debamos sacarlos? No sé, tienen colas y todo eso. Creo que tengo una idea. Creo que lo tengo. Vengan conmigo. Vamos, vamos. Si abrimos esto, los vamos a ahuyentar. Vamos, Edgar. Hazlo, hazlo, hazlo. Eso, hazlo. Rocíalos, Edgar. Miren. Dios mío. Viejo, esto no funciona. Les estamos dando más agua para que respiren. Sí, no funciona. Miren, están contentos. ¿Contentos? Esto no funciona. Tengo una idea. ¿Y si vaciamos por completo la piscina? Esperen, esperen. Chicos, miren el agua. Miren la piscina. La piscina está desbordando. El agua está saliendo. Es una locura. Esto está mal. ¿Qué vamos a hacer? Se sigue saliendo. El agua llegará a la casa. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? No lo sé, no lo sé. Tú eres el más inteligente de todos. Ya sé qué hacer, chicos. Saquemos todo el agua de la piscina. Eso nos llevaría días. Yo digo que arrojemos una tostadora. Voy a pescarlos. Voy a pescarlos. Sí, 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 eso haré. Bien, bien, bien. Vamos, Edgar. Oye, Alberto. Alberto. Oh, está funcionando. Edgar, es muy pequeño. Eso es. Dios mío. Edgar. Amor, creo que vas a ahogarlo. No puedes hacer eso. No se ahogan. Son peces. Edgar, es muy pequeña. Eso, eso. No. Oh, Dios mío. ¿Qué rayos estás haciendo? Salió. ¡Alto! No se convirtió en humano. Esperen. ¿Qué clase de Alberto es este? No, 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 no. No, lindo pececito. Lindo pececito. Lo va a matar. Seguro quieren comérselo. Lindo pececito. Aléjate, pez estúpido. Pes tonto. Deberían hacerte sushi. No, 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 no. Esto es muy raro. Atrápalo, amor, atrápalo. ¡Aquí, ve! ¿Qué? ¿No lo entienden? ¿Vieron? Los peces no sobreviven más de un minuto fuera del agua. Por eso se fueron rápido. Me lastimó. No sé qué hacer, amor. ¿Cómo van? Vamos a sacarlos. Necesitamos sal. Si usamos sal, sigan de aquí. Ya basta. Me harté de estos pescados. Ya está. Ya está. Ven aquí, Alberto. ¿Qué vas a hacer ahora, eh? Ven aquí. Pescado estúpido. Pescado estúpido. Exacto. Quédate ahí adentro. Sí, no creo que eso vaya a funcionar, William. No les asusta nada. ¿Qué vamos a hacer? Escucho, solo nos desharemos de ellos y sacrificamos a alguien. No, ¿saben? ¿Saben qué creo? Creo que les gustan las chicas. Son chicos. Hagan las cuentas. Ellas les gustan. No puedo entrar, chicos. No sé nadar. Yo no sé nadar. ¿Cómo que no sabes nadar? Maybelis, tú lo sabías. No quieres avergonzarme. Oye, Maybelis, ve a hablar con ellos. Tengo una idea. Escuchen, escuchen. Maybelis, ¿por qué no intentas tocarlos? ¿Que los toque? Exacto. Les gustan las mujeres. ¿Para qué? Es una idea. Ven conmigo. Ven. Llámalos de alguna manera, sexy. Alberto. Alberto. Bien, pero tienes que acercarte más. Alberto. Ven, está funcionando. Funciona. Acércate más. Alberto. Oh, no. Dios mío. Oh, no. Maybelis. Es muy profunda. No puede ser. Maybelis. No puedo ver. No puedo salir. Oh, por Dios. Maybelis. Está hablando. Maybelis. No puede ser. William. No puede ser. ¿Es loco? Amor. Yo no sé nadar. No puedo. Oh, yo no voy a entrar. Ayuda. Me quitó los ojos y no puedo ver. Maybelis. ¿Qué vamos a hacer? No sé. ¿No les gusta Maybelis? Se están alejando de ella. Esperen. ¿A dónde van? Ya voy. ¿Dónde están? Intenten agarrarlos del cuello. Intenten. Cuidado, amor. Cuidado. Están ahí. ¿A dónde irán? Oigan. No. No, no, no. Mi amor, se están escapando. ¿A dónde van? No sé, pero me lastimó. Amor, creo que rompieron algo. ¿Los tocaste? Son muy escamosos. Por Dios, no los quieres pasar. Cierra. Escuchen, ya no pueden usar nuestra piscina. Váyanse. Sí, hagan pis en otro lado. Son feos. Son feos. Sí. Vayamos a ver a Maybelis. Maybelis. Amor, por favor, de ayudarla. Maybelis, los espantaste. No puedo ver. Tranquila, vas a estar bien. Amor, toma el palo y ayúdala. Él tiene el palo. Oye, no me grites. Bien, la tengo. La tengo. Maybelis, vas a estar bien. Eso es, no te sueltes. Agárrate del borde. Eso es. No puedo salir. Sí. Estoy atrapada. Ok, tranquila. Te ayudo. Eso, sal. Están haciendo pis. Están haciendo pis. No veamos el... No puede ser. ¿Están haciendo pis? ¿Ya puedes ver? No. Maybelis. No puedo ver. No puedes salir. Ya salió. Al menos que nos deshicimos de ellos. Sí, ya salió. Sí, es cierto. Creo que tenemos que entrar. ¡Oh, Dios mío! Deja que se me crezca. No puedo ver. Ella... Ella necesita limpiarse. No puede ver. No puede ver. Se tragó toda el agua. Oh, está llena de pis. Oh, wow. Es asquerosa. Sal de ahí, Maybelis. Se está atragantando. Acaba de volar. ¿Te sientes mejor? No. Por favor, chicos, escuchen. Vamos a cortar aquí porque... Sí, tenemos que ir a salvarla. Ah, tenemos que ir a buscar a los chicos. Los chicos estaban arriba en su habitación. Sí, no tienen idea de que Luca y Alberto estuvieron aquí. Y son los mayores fanáticos de Luca. Seguramente por eso hayan venido, porque saben que Orly y JP los aman. Es cierto. Amor, deberíamos haber traído a los niños. Habrían sido buenos con ellos. Les mostraremos el video. Oh, por Dios. Bueno, chicos, si les gustó el video, denle un like. No olviden comentar, compartir y suscribirse. Y tampoco olviden suscribirse a los canales de los otros. Estarán en la descripción de abajo. Y amor, tenemos que salvar a Maybelis. ¡Vamos, vamos! ¡Maybelis! Gracias por ver el video. ¡Vamos! Gracias por ver el video.